Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los últimos movimientos realizados por Binance pero antes de arrancar con esas últimas noticias, quería arrancar con el precio ya que nos encontramos en una ligera recuperación del 2,7% y fijaros que durante la tarde del día de hoy habíamos visto que el precio había reapuntado de una forma bastante buena llegando a alcanzar la marca de los 1.300 pero después hemos visto que ha ido flojeando bastante el mercado y estamos actualmente volviendo a corregir esta pequeña recuperación que hemos tenido en el día de hoy actualmente el precio se encuentra como comentábamos antes en un más 3% y vemos que el precio se encuentra en los 1.225 como comentaba antes en el gráfico volumen vemos que ha habido muy buena entrada de volumen pero después hemos visto como se ha ido flojeando y estamos en esta última vela de color rojo quiere decir que está saliendo durante las últimas horas volumen de nuevo dentro del token de Shiba y esto es muy importante porque nos estamos volviendo a acercarnos hacia este soporte que estaría a la altura de los 1.111 y nos está alejando también hacia esa resistencia a los 1.368 no todo esto pues aún si tienen el lanzamiento de Shibarium realizado vemos que aunque no está realizado el lanzamiento por lo menos hemos salido de esta zona crítica que fue justamente en el precolapso de FTX nos remontamos hacia el día 6, 7 y 8 de noviembre los cuales pues los precios habían empezado a caer y como comentábamos antes pues ya hemos dejado atrás toda esta caída de precios y estamos actualmente en este canal por lo visto de consolidación después del colapso en el post colapso y esperemos que por ahora pues el precio se mantenga por lo menos en este rango de precios para después poder coger ese impulso con el lanzamiento de Shibarium y ahí así que sí reapuntar y arrancar rompiendo todas las resistencias así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias como siempre os voy a recordar que hay un canal secundario para noticias sobre BabyDeutschCoin así que abajo en los comentarios, primer comentario fijado te voy a estar dejando un link para que puedas acceder directamente a este canal ahora bien vamos a ver que es lo que ha pasado con Binance dice Binance envía 1,6 billones de tokens de Shiba dice a una billetera desconocida en 10 minutos pues parece ser que se ha realizado en diferentes transacciones han sido concretamente 4 transacciones y esto ocurrió durante el día de hoy entre las 4.34 y las 4.44 en 10 minutos pues ha realizado esa transacción millonaria de tokens de Shiba y como comentábamos antes han sido en 4 transacciones han sido separadas lo que pasa es que realmente no sabemos cuál es la intención de Binance porque ha realizado dicha transacción fijaros que es 1,62 billones de tokens de Shiba y dice el desarrollo se produce cuando Shiba se aprecia un 12% en las últimas 24 horas o sea cuando estaba aprecio en un más 12% durante la tarde de hoy pues han realizado esas grandes transacciones de hecho como comentábamos antes estamos hablando de que son transacciones millonarias dice la billetera desconocida ahora tiene más de 1,6 billones de Shiba por un valor de 20 millones casi 21 millones de dólares lo que tiene actualmente esa billetera y como comentábamos antes todo esto llega en medio de esa recuperación realmente pues no sabemos por qué pero lo que sí está claro es que a medida que se va acercando el lanzamiento también vemos grandes compras por parte de ballenas que han ido realizando en los últimos días más bien y aquí también veíamos como esta tarde estaba el precio reapuntando en los 1.290 y teníamos estas resistencias también propuestas por Shibknight que es también un influencer del token de Shiba que había puesto pues esta resistencia que de hecho tenemos nosotros en los 1.368 él la tiene colocado en los 1.372 muy cerquita ¿verdad de acuerdo? y tiene otra en los 1.330 por lo visto ahí tendríamos otra resistencia bastante fuerte en los 1.290 la habíamos abatido pero después el precio pues se ha ido desinflándose hasta colocarnos actualmente en los 1.227 todo esto también hay que estar pendientes del token bone ya que está dando ahora mismo un beneficio del 7% está ganando un 7% en el día de hoy ha estado en 1.57 como precio máximo como precio mínimo 1.43 y actualmente se encuentra en 1.53 ¿vale? en cuanto a volumen fijaros que sí ha tenido un volumen entrante más del 83% o sea que estamos hablando de que el token sigue estando entre los tokens más calientes de la semana ya que ha habido bastante movimiento con este token así que nada chicos espero que os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo